Volvemos con nuestro móvil al Mercado Central. Allá está Silvia. Silvia, ¿qué te compraste? Estoy segura que algo te vas a llevar a esos buenos precios que hay en el mercado. En realidad ya nos han regalado la rosca, la probamos todo el equipo de Visión 7. Estamos contentísimos con la rosca, pero les habíamos prometido el postre. Los huevitos de Pascua para los chicos y por qué no para los más grandes. Así que estamos con Silvia, aquí en una de las naves del Mercado Central. Silvia, vamos con los precios de los huevos de Pascua y de qué tamaño son. ¿Cuál es la ventaja de venir a comprar al Mercado Central? El tamaño es de 150 gramos y el precio es de 25 pesos. ¿Qué diferencia hay con respecto a los comercios que están afuera? 25, 30%. ¿Cómo han sido las ventas hasta ahora? La verdad que espectacular. Hemos tenido la visita de muchísima gente de todos lados, del centro del país. La verdad que de todos lados han venido. A ver, vamos a seguir recorriendo entonces, aprovechando esta zona que además tiene de todo, una especie de autoservicio que hay aquí dentro del Mercado Central, el atún que también se consume para estas Pascuas. ¿De qué precio estamos hablando y de qué cantidad? 170 gramos de 11,40. Silvia. Comparando con los negocios de afuera, es un 25% más. Sí, Agustina, te escuchamos. Fíjate atún al natural, para que no sea tan aceitoso, a ver cuánto está. Ahí está, el mismo precio, ¿no? El natural o el que está en aceite o hay un cambio de precio. No, para los dos el mismo precio. Ahí está, respondido entonces, Agustina. Bien, Silvia. Pero vamos a adentrarnos un poquitito más aquí en el autoservicio. Ya pasamos por el sector de panificado, pero el que está en casa, dice, quiero hacer la rosca en casa. ¿Cuánto me sale? ¿El kilo de harina, el azúcar? El azúcar está 2,99. ¿El kilo? El kilo de azúcar y el kilo de harina, 3,50. Muchísimo más barato que en el resto. Muchísimo más barato. Seguimos recorriendo. A ver, ¿qué es lo que pide la gente cuando se acercan estas Pascuas? Básicamente, los que no comen carne para esta festividad. Tapas de tarta, tenemos a 6 pesos, llevando a partir de 3 tapas, 5 pesos. Y después tenemos, bueno, variedades de quesos. Y vemos justamente al costadito también, toda la zona de la fiamberería, Juan y Agustín, así que vamos a preguntar por los quesos. ¿Cuánto y de qué variedades? El queso fresco, por horma, te sale 28 pesos el kilo. Después tenés uno más económico de 19,99. ¿Y el queso gruyere? El queso gruyere está 60 pesos el kilo. Estamos hablando de diferencias, ¿de cuánto aproximadamente? 30%, 40%. Mucha diferencia. Silvia, muchísimas gracias y felices Pascuas. Gracias a ustedes y felices Pascuas para todos ustedes. Agustín, a Juan, les vamos a llevar un regalo. Ah, bueno. Para los dos. Bienvenido. Muchas gracias. Habíamos pensado en los huevitos de Pascua. Sí. Pero vemos que aquí al costado hay una bolsita muy económica, que tiene yerba, azúcar y también puré de tomate, que creo que lo van a disfrutar, que es de 14 pesos. Así que si no les parece mal, les llevamos una bolsita para cada uno. Nos parece fantástico, Silvia, que está muy bueno tomar unos mates acá mientras trabajamos. Ahora tenemos una pregunta. A ver. Ya que se comieron la rosca de Pascuas ahí en el equipo, ¿quién se comió el huevo? No quiero decir que fue José Mosquera, porque sería casi una especie de acto testimonial y de... Sí, una buchoneada se dice, Silvia, una buchoneada. Claro, no queríamos mencionarlo de esa manera, pero bueno, fue él, fue él, el productor. Silvi, gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego, los huevos de Pascua que vende al lado están en precio acá. Sí, están en precio, parece que sí. Igual mejores precios como siempre en el mercado central, sobre todo el queso, ¿no? Claro. Un queso que encontrás casi 100 pesos el kilo, ahí 60 pesos es verdaderamente muy buena. Mucha diferencia realmente, muy bien.